Hola mi gente, aquí estamos en el campo de batalla, listos para entrenar duro, aquí con David El entrenamiento hoy es un entreno de pecho, entrenamiento de pecho de pura potencia Se va a basar en 3 ejercicios, fondos en paralela con palmadas, flexiones de arquero y flexiones con palmadas Se va a basar en hacerlo en circuito y nada, vamos a trabajar duro, vamos allá Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video